¿Dónde estás? Te veo en la uve, te veo en la uve, estoy en camino A ver, chicuelinis, ¿dónde os habéis escondido? Oye, va un jacuzzi ¿Dónde estás, Willy? Quédate, quédate quieto, quédate quieto Vale Fran, encuéntrame Voy, 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 voy Te veo Espera, espera, aguanta ahí ¿Quieres que te encuentre yo? Si quieres te encuentro yo, eh Estamos dando vueltas, tío, estamos dando vueltas Vale, 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 te tengo, te tengo, eres negro, eres negro No jodas, vale, he ganado No, 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 no habéis ganado, que narices lo habéis ganado ¡Aaaaaaah! Vamos, vamos Ahora tienes que pillarle, a por él, a por él ¿A por él de qué? Si no está Tío, ¿y esto que hay que salir aquí? ¡Noooo! ¡Oh, lo he pillado por la ventana, macho! Que tryhard, tío Es que es un tryhard, macho, hasta en el... Tío, Willy, yo entiendo tu decepción, pero esta cara no... Te ha caído el pelo del tren, macho ¡Oh, es de noche en el barco! Tú serás un blinded ¿Esto que es? Pues que tú eres el que pilla ahora Sí, o sea que no se ha hecho menos, tío Vale, 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 vale ¿Alex? Vale, eh, ¿alguno escondite bueno? No, no Aquí, aquí, así, así Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tío, o sea, no, o sea, la respuesta es no Tío, me pone un second ¿Cuánto falta para que salga? Un second Un second, tío Sin embargo, este sitio, sí que es espectacular ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡La cabeza de un calvo, eh! Pero que es que Gil, me cago en... ¡Se te veía la... Traidor, eres un traidor, Willy! ¡Eres un traidor! ¡Se te veía la cocorota, mira! Te mueres así, y se ve, se ve la cocorota Se ve la co... Ahora es la cocorota, venga, hombre Créeme que mi sitio ahora mismo es... Es... De los mejores que hay Mi sitio es el mejor Si está por ahí por el jacuzzi Hay tensión, eh Te veo un poco... Mal, Frank Jajajaja Es Harry Potter A pared, a pared, a pared Que no, que no Aaaaaay Cómo, cómo corre, chaval Oh Hace un día de playa, bueno, Alex, te veo O sea, este sitio es mierda, pero, pero bien Que va, este sitio es uno de los mejores, créeme Willy Deberíamos estar juntos Willy ¿Dónde estáis, tío? A ver, dame una pista Mmm... Estamos en un barco No me digas No me digas La cara de Alex lo dice todo Joder, pero anda que es la tuya, tío Estás ahí, estás con la mirada perdida, no sé que estás mirando Pero, pero vamos Al loro, al loro ¡Hombre! ¡Nos tías de cloaca! ¿Qué tal? Qué asco, tío, o sea, es que es un tryhard, macho Qué asco damos, ¿no? Joder, chaval Gírate, a ver si puedes salir de esa puerta, tío Calla, calla, calla Escucha, calla, calla Escucha, escucha los pasos Sí, sí ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Aparece de aquí! Hola ¿Qué tal estáis? Colócame eso, por dios Colócame eso ¿El qué? ¿Eso que he desplazado? Ay, dios mío, hola, que estoy liando, me cago en la leche ¡Eeeeh! ¡Nos ha visto! ¡Me cago en todo, tío! Está al fondo ¡A por él! Está abajo, está abajo Está en el piano ¿Qué sé que hay aquí un aura, tío? Que... O sea... ¡Alesmi! 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 ¿Dónde está, tío? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Aquí está! ¡Oh! Es que... ¡Una GameCube! Gran consola, tío ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Se ve? Mira si se me ve Si... Mira si se me ve de fuera, tío Se trae con una... Con muy mala cara ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hugo, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Venga, hombre, que no cuela ¡Aaah! ¡Aaah! Había visto que... Vale, 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 vale No, no, yo... Yo no me había enterado Está por aquí ¡Toma! ¡Pero tío! ¿Cómo me habéis encontrado de cara, tío? Mira, Frank... Pues mira, yo voy a ir a un lado Y tú voy a ir a otro Como se juega este juego, ¿vale? Se supone que tú te tienes que esconder Y nosotros tenemos que pillar a ti Vamos, que con la edad que tienes...